Música Quiero alabarte, más y más aún Quiero alabarte, más y más aún Buscar tu voluntad, tu gracia conocer Quiero alabarte Las hombres del cielo, cantan para ti Las veces del campo, reflejando para ver Quiero cantar, quiero levantar mis manos a ti Las hombres del cielo, cantan para ti Las mujeres del campo, reflejando para ver Quiero cantar, quiero levantar mis manos a ti Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Las hombres del cielo, cantan para ti Las veces del campo, reflejando para ver Quiero cantar, quiero levantar mis manos a ti Las mujeres del campo, reflejando para ver Quiero cantar, quiero levantar mis manos a ti Las mujeres del campo, reflejando para ver Quiero cantar, quiero levantar mis manos a ti Las mujeres del campo, reflejando para ver Quiero cantar, quiero levantar mis manos a ti Amigo